50% es el avance de la construcción de lo que será el reemplazo y equipamiento del Hospital de Referencia Regional Nuevo Amanecer en la Costa Caribe Norte. Este centro asistencial será el más grande de todo el Caribe Centroamericano. Pero creo que es importante destacar todo el esfuerzo en cuanto a la infraestructura. Recordemos que nosotros acá en nuestro Caribe, el tema de los suelos, las condiciones climáticas que han sido determinantes en el establecimiento de esta obra. Esto ha realmente transformado, esto realmente ha sido una escuela en términos de construcción, porque realmente aquí se tuvo que hacer toda una modificación, inclusive partiendo desde el cerco perimetral, para garantizar esa seguridad de la infraestructura, esa seguridad de la familia. Este fin de semana funcionarios del Ministerio de Salud, acompañados por autoridades regionales y municipales, realizaron un recorrido constatando el desarrollo de la obra. Este megaproyecto, este hermoso proyecto extraordinario, ha sido también desarrollado por compañeros de las comunidades autóctonas, indígenas de esta región. Tenemos aquí casi un 50% del personal que ha trabajado hasta donde tenemos el hospital, ha sido misquitos. Tenemos también crioles y también tenemos acompañamiento de personas mestizas. Aquí no se ha escatimado esfuerzo ni inversión alguna. Aquí se cumplen con todos los estándares de calidad. Creo que eso deja muy claro el compromiso de nuestro gobierno, el compromiso de nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario, en cuando se trata de asistir, de ayudar, de llevar realmente esa salud como lo requiere nuestra población. Los ingenieros a cargo de la obra presentaron los avances de este importante proyecto, que contará con 8 edificios, 207 camas, 4 quirófanos, un moderno sistema de producción de oxígeno, construido en un área de 18.415 metros cuadrados. Vamos a estimar un avance del 50% de manera general, pero sí destacar que tenemos cerca del 100% de la obra gris. Es decir, tenemos ahorita un 92% de la obra gris finalizada. Ahorita estamos desarrollando acabados, sistemas de electricidad, climatización, sistemas informáticos, tenemos gases medicinales. Aquí este hospital va a contar con toda la tecnología de punta con lo que cuestan el resto de hospitales de primera calidad en el resto del país. Cabe mencionar que muchos de los materiales que se utilizan en esta obra son traídos del exterior y se espera que a finales del año 2024 este proyecto sea entregado a las familias costeñas. Desde Bilwi, para Crónica TN8, informó Elvin González. Vive el comandante Daniel y la compañera Rosario.